El candidato vacunal anticovid-19, Agdala, beneficia ya a pacientes nefróticos de la más oriental de las provincias cubanas. Bajo el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos para la ocasión, inició este miércoles la intervención sanitaria a este grupo de riesgo en los sitios clínicos de los hospitales Dr. Agustino Neto de Guantánamo y Octavio de la Concepción y de la Pedraja de Baracoa. Viendo de un grupo de riesgo, de más riesgo, pues entonces debemos protegernos contra esa maligna enfermedad. Unos 163 pacientes recibirán las tres dosis de Agdala en un intervalo de 14 días. La primera en marcha prevé aplicarse hasta el sábado y para ello se cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios. El primer grupo de pacientes ya se ha vacunado, está en el proceso de espera, es decir, de la hora del postvacunal con el chequeo de tensión arterial que se estableció para ellos, que va a ser en dos momentos, a los 30 minutos y a la hora después de haber recibido la vacuna y hasta el momento todo está fluyendo sin ninguna complicación. Guantánamo avanza en la inmunización contra la COVID-19 mediante la intervención sanitaria a grupos y población de riesgo. A partir de mañana vamos a vacunar el 100% de las instituciones sociales, estamos hablando de los hogares de ancianos y en centros psicopedagógicos y hospital psiquiátrico. En un pequeño bulbo, la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz. Idol Quizarueyes perdió un sistema informativo de la televisión cubana.